Buenas tardes. Bien, Ale, aquí en el recinto y sobre todo el Consejo Deliberante ha tratado mucho, si bien esto por ahí toca un poquitito con lo que se habló, recién le hicimos una nota a Karina Menéndez con el tema del proyecto del Día Mundial contra la trata, y esto por ahí, lo que te voy a preguntar tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con algo que pasó acá en el recinto, fueron charlas contra la violencia de género, contra la violencia familiar, y ha pasado algo que vos hoy lo dejaste bien claro en el recinto con unas declaraciones, me gustaría darte la chance también para que las expresara, ¿no? Mirá, desde que asumimos el bloque de concejales ha decidido abocarse bien, de buena manera, a todos los temas que tienen que ver con género, de hecho, en la sesión anterior, creo que fue, se aprobó justamente la ordenanza sobre violencia de género, la adhesión a la ley, y demás puntos que no es lo que estamos hablando ahora, pero que tiene una gran relevancia. No es una ordenanza cualquiera, dado que en Merlo no había ningún trabajo previo hecho para proteger a la mujer. En ese contexto, estamos hoy muy felices del trabajo realizado por la Secretaría de Desarrollo Social Integral respecto al tema de trata. Y hoy se nos precipitaron un poco las cosas, no pudimos presentar en tiempo y forma lo que hubiéramos querido sobre las declaraciones del señor Cordera, que serían completamente, por ahí, intrascendentes si no fuera un ídolo de rock, escuchado y muchas veces idolatrado por jóvenes, que es a quienes más se dedican al rock. Muy doloroso escuchar de parte de este señor frases atroces, insultantes, que no quiero repetir en ningún aspecto, que incluso guiaban a ejercer violación. No hay vuelta atrás, él podrá querer disimularlas, es atroz lo que dijo y no tiene vuelta atrás solamente reconocer el error y pedir disculpas. En ese contexto es que quería, justamente, que es lo que se hizo en el recinto, buscar la forma de resaltarlo, de que el bloque frente para la victoria, el Consejo todo, repudia esas palabras. O sea, lo que, digamos, fue tan de golpe que no pudieron presentar un proyecto de, precisamente, repudiando estos hechos. No, no, por supuesto, fue así. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, se hubiera hecho de otra manera. Bien, ya que te tengo, también se trató en la sesión anterior el tema de la Comisaría de la Mujer, que tuvo mucho que ver el Frente para la Victoria y vos en particular. Sí, todo el bloque acompañó a la Comisión de Seguridad, que, bueno, que luego la Comisión se dividió, ¿no?, en Derechos Humanos y Seguridad. Como Derechos Humanos, acompañamos a esa Comisión, a la Comisaría, hicimos un pedido a la provincia y un pedido formal al compañero intendente Gustavo Menéndez, para que se intente mudar la comisaría de la mujer que no está en condiciones, como para recibir mujeres que vienen de maltrato, que vienen muchas veces escapadas de sus propios hogares, que vienen sufriendo situaciones terribles y van a un lugar a pedir ayuda que no está a la altura de las circunstancias. Gracias, Alejandra. No, por nada.